Rap, antes de que comience el video permíteme invitarte a que seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me llamó la atención Sobre todo porque vi el nombre de Caquiña Ya conocemos a este MC peruano Que ha sacado algunas de nuestras risas a través de los videos que hemos reaccionado Versus un MC que se llama Encima de tu hermana Así que supongo que también es alguien que hace morbo y chistes, ¿no? No sé si él sea peruano Yo había visto ese... ese... Aka, pero no sé dónde lo vi Según yo lo había visto en una competencia de Chile Pero a lo mejor no, a lo mejor me equivoqué Y es peruano, así que en los comentarios pueden decirme de dónde es este compa Yo simplemente estoy aquí porque leí en el título Caquiña Y leí en el título Batalla de Abuelas Además de que está en el canal de... Cayuwoki Él sí es chileno, así que posiblemente Entonces este MC sí sea de Chile Así que, pues bueno, vamos a ver qué se trajo en esta batalla Qué se llevó a cabo, además de que hice Batalla de Abuelas Así que ya supongo a los que vengo Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Ah, usted ya vive en Chile erradicado Perfecto Paga mi hermanito, oiga Tenemos al representante de todo el hermano país del Perú Lima Hablamos de mi hermano Caquiña Fuerte el ruido para... Ok, ahí está Perú, como lo habíamos dicho Y creo que están en Chile, entonces encima de tu hermana debes de ser... No mientes, weón ¡Esto no es Batalla de Abuelas! ¡No! ¡De la Quinta Región! ¡Directamente desde Villa Alemán! ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¡Esto es cultura de Abuelas! ¡Esto es cultura de Abuelas! ¡Esto es cultura de Abuelas! ¡Esto es batalla! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aguártela aquí ahí! ¡Hay una palabra! ¡Rap! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, cabrón! ¡Esto es ser cuatro en el Pueblo! ¡Vale! ¡Delay es... ¡Oye! ¡Hagamos dos rounds! ¡Oye! ¡Dos rounds! ¡Como dijiste tú! ¡Y el segundo dupla con un invitado! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡En teatro! ¡En teatro! ¡En teatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Mira, Concheto! ¡Mira, Concheto! ¡Madre! ¡De amor vos lo vas a venir! ¡Porque yo! ¡En tu paollo de donde han salido mojones más grandes que vos! ¡Más grandes que vos! ¡Más grandes que vos! ¡Pero te derrito! ¡Sí! ¡Aquí yo te derrito! ¡A tu abuela la has cagado! ¡Está enojada porque le has quitado sus lentes favoritos! ¡A tu abuela! ¡A tu abuela me encanta cuando a mí la pichula se me pone dura! ¡Sobre todo cuando en el hoyo le dejo una fisura! ¡Le meto la mano en el hoyo caricatura! ¡Sí! ¡Pero tu abuela no es musa! ¡Ey! ¡Tu abuela no es musa! ¡Tu abuela es ramera! ¡Siempre le bajan la tusa! ¡Y pa' no decir que es puta! ¡La baraja con decir que mata tusa! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela era la abuela más cornetera en los tiempos de la dictadura! ¡Y hoy en día a la abuela le meten la callampa por dentro y le mueven la dentadura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pero sabés de morbo aquí no estoy escaso! ¡De morbo yo no estoy escaso! ¡Decías que cachas muertos! ¡Yo también a tu abuela la saco de un pichulazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La weá! ¡Este juleado hay maraqueo crónico! ¡En tu familia maraqueo crónico este juleado no tiene un árbol! ¡Tiene un condón genealógico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene la fluidez! ¡Sí! ¡Aquí no tiene la fluidez! ¡Yo te voy a causar estrés! ¡Le pregunto por el mol y por dónde chapar carro y me señala con sus pies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero a mí cuando pregunto a esa weá me señalan a tu abuela! ¡Dónde está la vieja no haciendo cazuelas! ¡Chupando cornetas escuchando con cuyuelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no haga trama! ¡Sí! ¡No escucha! ¡Abequillín! ¡Tu abuela quiere que la tache en la mañana! ¡Porque para sin pijama! ¡Sí! ¡A tu abuela en los tobillos yo hago que me haga una rusa! ¡Ja, ja, ja! ¡La abuela no tiene excusa! ¡Le digo! ¡Tú sabís! Mientras escuchamos tusas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estoy! ¡Pero en tu casa! ¡Y tal vez te estoy hablando de morbo en tu plaza! ¡Sí! ¡Tu abuela ya está vieja, ya está arrugadita! ¡Y la conocen como la concha de pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu abuela! ¡Tu abuela a nadie engaña! ¡Hasta la Vinci le tenía patraña! ¡Hoy día la abuela tiene el choro con telaraña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Por todo lo que calcula! ¡A ver, buenito, pero abuela! ¡Pero lo ve, pichula! ¡Ahora! ¡A la puerta de... ¡Tres, dos, uno, el tiempo! ¡Je, ja, ja! Yo le digo, Abuela, ¿Hasta cuándo seguir con el infierno? ¡Hasta cuándo seguir con el choro abierto! Me dijo ¡No sé, mijo! voy a ver si va a sentir y desde que nació ella en perú me visitó tu abuela tu abuela es tan barata que cuando la maté la abuela me pidió que la enterrara al revés para que cuando estuviera muerta me la huele otra vez yo te rompo la boca tu abuela se culió a la mole y nació la roca otra, otra réplica, réplica, réplica increíble esto vamos a ir entonces con las duplas pueden elegir una dupla tenemos que elegir una dupla que escoja el que quiera alegre la pelota quieres ir tu? si con quien quieres ir tu? hola con quien quieres ir tu? si con tu buena anda tu con el enserio anda tu con el enserio y anda tu con dentro con el enserio en serio en serio en serio ya tenemos a night y nos falta a enserio esta por ahí enserio? en serio que si fue? en serio que si fue? en serio se fue? estamos estamos pensamos con el peruano porque es un hermano latinoamericano estamos estamos a la cuesta del Z 3 1 el que de verdad improvisa y se forma esta arena movidiza dejen cagarme de la risa porque no me vengan a decir cosas son errores y pura mezquiza pura mezquiza que te dice que improvisa mira como puedo ser el escater que se desliza el que viene y te hace brisa oye perdiste broma porque te toco el risas este copa pero me dijo el risa fue porque me dio un beso de hacerle un beso del payaso jajajaj el de retrazo pero tiene un anazo si tiene un anazo tarado y viene con la curita, del año pasado que, ba venir de Peru o venir del oeste creo que por allá no hay vida inteligente yo ya quebre la matrix estadounidense vos soy el payaso macdonald Y yo head leche Pero esa shit Yo soy it Pero el que aparece solo para fumar ¿Cachai hermano? Oye, como te lo explico Con esa curita Le tapé el chorito Pero mi abuela este culiao no se ve Tu abuela es la chef Hasta los chinos para reconstruirle el odio Se demoran un mes ¡No! Tu abuela tampoco se ve así en la comuna Y como rima ninguna Tu abuela no está aquí Pero dices tres veces pene Y aparece de una ¡No! 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 Déjense de hablar de la cintura Ajo, vagina y grande Esta güera ya es para hacer arte Vos querís ganarte un Porsche Y yo sanar mi herida con el parche ¡Oh! ¡Para qué hace! Si vos sois el que después es la chupa chupa ¡Alex y Sánchez! ¿Cachai hermano? Esto es Ander Es verdad Dejen de hablar un rato del clango Si decís pene tres veces Aparece mi abuela Malos huevos Pero si yo hijo pene tres veces Vos tenís un tío nuevo Eso se salió muy mal Tu abuela es muy fatal Porque cachó con el seleccionado de Chile Y no fue para el mundial Oye, ¿qué me importa? Eso es para ganarse fajo Yo para estar en la calle Pejando puñales de ajo Vos habláis solo la cintura para abajo Y yo mi boca muy a literatura, escritura y trabajo Y trabajo Que no raja Que viene de escarabajo Para hacer y no está hablando del fajo Pero eso es lo que pasa Habláis tanto de la abuela Que es tu granma y tu gran maricón en la plaza Lo que pasa es que la abuela este hueón Era mi nana Y yo le daba nada Porque yo era el jefe Cuando llegué a Perú Avisarle a tu abuela Que ahora son hermanas de ley Yo soy tocado por tu abuela Y tú tocado por tu tío Mi camarada Encima cuando tu tío te dejaba Entró tu papá Y no dijo nada Increíble este video Pero bueno, creo que ya acabó, ¿vale? Sí Que yo hablan solo de la familia Yo soy mi propio padre Vale, bueno, pues ya ahí acabó La batalla de estos dos raperos La verdad es que Bastante, bastante gracioso A pesar de que les pusieron una dupla Que quisieron llevar la batalla a otro lado Estos dos se siguieron tirando De las abuelitas Es increíble, es increíble De donde sacan tantas rimas Sobre todo Gaquiña Que pues tiene ya ese legado, ¿no? De las abuelitas Así que, pues nada Si el video te gustó Deja tu like Sigue mis redes sociales Suelen en Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos También te recuerdo Que si no estás suscrito Te suscribas en este preciso momento Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video También recuerda Que te dejo otra recomendación De otros videos Por si quieres ir a checar más Y te convences ahora sí Para que te unas a esta comunidad De Aztec Lion Así que Yo me refiero Y antes de recordarte Que te voy al siguiente video con más Rap